¿Cómo andan los amigos de Planeta Merengue? Vengo a hacer dos anuncios muy cortos El primero de ellos es que hace pocos días Recuperé mi cuenta, la que usaba con Planeta Merengue Y llegué a leer algunos comentarios de hace como 8 años Y otros no tan viejos Así que bueno, quería contarles Puse públicos todos los videos por pedido popular En realidad era una sola persona que me lo pidió Pero gracias a vos, Rey, todos los videos están públicos de nuevo La segunda, me creé un nuevo canal para jugar jueguitos Más que nada estoy jugando juegos independientes Que son un embole para jugar solo Son muy divertidos para narrar Y me dirán ustedes si son divertidos para ver Porque yo la verdad no tengo idea Lo que sí sé es que disfruto mucho hacerlo Así que si me quieren pasar por el otro canal Ahora les dejo el link Gordo Mágico 1 Y bueno, espero verlos allá De última, pasen, pónganme Planeta Merengue en los comentarios y se van Pero bueno, se las tiro Espero que anden muy bien Y los que siguen suscriptos a este canal Temo mucho por la salud de algunos Si siguen vivos, pasen al otro canal Y tiran un like o un comentario o algo Pero bueno, gracias como siempre Por la buena onda Y les mando un abrazo grande Espero verlos pronto Chao